Tengo tapones en mi bolso. Lo siento. Son todas. Si no te importa. Oye, ¿estás bien? Ay. Agua goteando de tu traje. Todos alerta. Clones suficiente. Vamos, mina. Mientras más rápido lleguemos, más rápido estaremos en casa. Tu especie me disgusta. ¿Ah? ¿Qué dijiste? No voy a permitir que una criatura tan insignificante esté en mi presencia. ¿Te da miedo? Yo puedo encargarme. ¿Ves? Soy solo un humano. Víndete o morirás. ¿Es una decisión difícil? ¡Chitre! Tú no puedes mantener esto. ¡No voy a llenar! Genial. ¡No! 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 Aquí es. Entonces haz lo tuyo. ¿Hola? ¿Dónde estás? Bueno, pues. Apúntales con... ¡El teléfono! ¿Quién es? Es mi teléfono. ¡No! ¡No! Gracias, chicos. No hay problema. Amigo, te estás hablando a ti mismo. ¡Casi llegamos! Eso fue diferente. ¿Derrotarnos con tu ternura? Tómalo, Void. Se verá muy bien colgando de nuestro retrovisor. ¡Pare... ...de... ...sonidos! ¡Y aléjense! Solo unos alienígenas sin sentido. ¡No necesito un hacho para terminarte! ¡Nosotros tampoco! ¡No! ¡No! Ah, sí, genial. Necesito recargar. Me dividiré. Buscaré en todo el pueblo. ¿Sí? No hay tiempo. Súbete. Creo que sé a dónde fue. ¿Y qué estamos esperando? ¿Sabes? Pudiste hacer eso antes de subirte a mi auto. ¡Eco! 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 Díganle al abuelo Max que lo estoy buscando. Es criaturas con poderes sorprendentes. Los alienígenas son... ¡Bien, chicos! Pongan el Super Obnetrix en modo humano y síganme. A la cuenta de 10. Uno, dos, diez. ¡Eco! ¡Eco! ¿Ah? Cuidado. Pueden tener algún veneno. Está detrás de la puerta. Necesitamos más músculo. Justo lo que estaba pensando. ¡Cuatro brazos! Mejor cúbrete los oídos. ¡Eco! 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 Creo que nuestro trabajo está hecho. Ven. Él regresó por cámara de aire y está muy débil. Viviré. Arjun no dirá lo mismo. Con una más acabaremos. ¡Ben, no! ¡Es nuestro amigo! Él iba a lastimarte. Él no es Kevin. Es el poder, no es su culpa. Paradox dijo que yo sería el que haría lo que tenía que hacerse. ¿Debo hacerlo? Entonces hazlo. Protege al inocente. Es Kevin también. Espero tengas razón. Tranquilos todos. Puedo explicarlo. ¿Cómo están las esposas de energía, Dumboso? ¿Cómo das? ¡Cambio de planes! Sí, eso estuvo para los videos más asombrosos. Un segundo, ¿cómo me localizan los tecadones? Pues viéndote. No es por mi rostro. He cambiado de forma y aún así saben que soy yo. Es algo más. Ya sé. Si no puedo vencerlos, ya no los atacaré. ¿Qué estás haciendo? Algo inteligente. ¡Detesto cuando hace eso! ¿Qué? ¡Ah! 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 ¿Quieres oír mi versión? ¿Lo quieres? ¿Entró? ¿A mis pulmones? ¿Qué vas a hacer? ¿Matarlo? Si no puedes tenerlo, nadie más puede. ¿Ben? ¿Qué vas a hacer? Firma Omnimatrix localizada. Dispositivo fundido a sonoro cian. Bueno, no exactamente. Hola, soy Ben Tennyson. Por favor, no me lastimen. Retrocedan. Y había ADN de alienígena en el Omnitrix. ECO 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 ¡Sí! ¡Hasta sus orejas! ¡Echo! 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 ¡Están en serios problemas! ¡Suscríbete! ¡Descuídate! ¡Llevaremos de vuelta con tu grupo! No tiene que agradecerme. ¡No tengo nada que ver contigo! ¡No! ¡Tenison! Señor Bowman, no es mi culpa. ¡Agasta! No estoy acostumbrado a estar del otro lado. ¡Vamos a controlarlos un poco, ¿sí? Escaneo completo. Pero, ¿qué...? ¡Es hora de que se vayan! ¡Ven! ¿Sí? Sigue siendo Clockwork.